Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, brujo colombiano, chamán, espiritista brujo indio, más de 40 años, invito a que miren mi trayectoria profesional mis canales de YouTube, página web, página de Facebook, Twitter, Instagram se van a dar cuenta, lo garantizado seguro y distinto a los demás amigos, vengo hoy a hablarles de que estos tiempos de pandemia no podemos seguir sufriendo el ser amado en otro lado y usted acá pensando en cosas que no son sufriendo y esa persona disfrutando y en realidad tiene que estar es con usted amigos, amigas, amarres del mismo sexo lesbianismo gay personas que sean, son los mismos sentimientos yo soy el duro, el brujo Marcos de León con procesos, mecanismos, con una convicción que se van a dar cuenta que soy real, garantizado y efectivo aquí les estoy ofreciendo un buen trabajo brujería real colombiana lo que hace tu brujo Marcos de León procesos, tengo amarres amarres, ligamentos, candados donde vamos a someter a poner a que coma de su mano esa persona que te está haciendo sufrir abro caminos abro caminos, tengo venganzas salamientos, destrucciones todo lo que necesiten invito nuevamente a que miren mis redes sociales ahí van a tener toda la información de quien soy yo colombiano, indio, chamán, espiritista todo tipo de trabajos hasta ahora no me ha quedado nada grande deja el miedo y cambia tu vida ahora noluso yo a